Twin Peaks Twin Peaks cambió la historia de la televisión, no hay más que decir al respecto. Con la llegada de David Lynch a una serie de televisión, éstas adquirían tintes autorales en Norteamérica y con ello, una senda de materiales más expresos a desarrollar temas o tonos poco usuales dentro de los estándares. Bien podría ser su punto cumbre, pero Lynch durante esa etapa conoció una obra que no solo le generaría problemas para la producción de Twin Peaks, sino que también generaría el inicio de una estética y tono que durante los noventas plasmaría en ambas direcciones, tele y pantalla grande. Para finales de los años 80, Lynch se encontró con la obra de Barry Gifford, Corazón Salvaje, no una novela, bueno sí es una novela, pero no la novela que veía tu mamá, y encontró elementos que lo incentivaban a una conexión espiritual con la obra. La forma en la que Gifford trazaba una historia de amor frente a las crueles circunstancias lo aproximaba mucho a su vida real considerando la locura que representaba su romance frente a Isabela Rossellini, además de que el mundo que trazaba era uno bastante extraño, con hombres incendiándose, la capa de ozono desapareciendo, hombres de risas podridas, cerveza de agua contaminada, y una niña que tiene miedo de que su cena de papas y carne se toquen. Es un libro maravilloso. Lynch tomó una semana para adaptar la novela a guión, en donde estos elementos fueron además influenciados por su propia visión de la americana. Y de inmediato pensó en solo unos protagonistas ideales para el filme. Nicolas Cage, Laura Dern y Diane Ladd. De estas últimas trazó una exploración que las dos actrices jamás habían tenido la oportunidad de desarrollar en pantalla grande, interpretar a una madre e hija siendo la misma dinámica en la vida real. Corazón Salvaje sí debe de ser la menor de las obras de Lynch, una película que fue víctima de sus pretensiones y la cual, pues la gente con una distorsionada desproporción de calidad que ellos pensaban que iban a obtener, gracias a los premios que obtuvo, se encontraban con una obra bastante rara. Y si bien sí es una obra inferior a las de otras películas que Lynch dirigió, éste sabe expresar elementos y temas que a pesar de esto la hacen una película bastante divertida. Ver Corazón Salvaje requiere de entender los elementos lynchianos de una obra que aparecen aquí sin tapujo alguno. La glorificación de la juventud y el rechazo de ésta a madurar, creciente en espacios que reflejan los gustos de Lynch que sabe extrapolar de manera constante en la obra de Gifford. Corazón Salvaje es una película con tintes de Ross Meyer y John Waters, una vacilada inyectada con una jovial carga de música que rompen generaciones. Creo que no hay otra película en donde se conjugue el metal y Elvis Presley de una manera tan natural. Y la presunción de Lynch en homenajear y quizás robar detalles del mago de Oz, que es una de sus películas favoritas. Éste robo le funciona mucho porque si bien en la primera parte se expresa más en tonos cómicos exagerados, para cuando Lula y Sailor huyen de las garras de la bruja malvada, se adentran en espacios de oscuridad y rareza que ya son indelebles dentro de la obra de Lynch. Una incomodidad y explosión psicosexual. Nicolas Cage es, pues, Nicolas Cage. David Lynch debe de ser el primer director que deja que éste pueda expresarse con naturalidad, como la que ya conocemos. Curiosamente, pues ahora dictaminada por la necesidad de pagar deudas, pero aquí es una caricatura de Elvis Presley rebelde y de un pelo extremadamente gracioso. No te lo puedes tomar en serio. Laura Dern, por su parte, adquiere un acento sureño y es una mujer que se dedica a gritar la mayor parte de la película y cuya rebeldía antisistema encuentra en Sailor una fuga de escape frente a Marrieta, una madre que, oh, por Dios, es una Diane Ladd, que se deja vapulear y sin restricción alguna, sea una madre de agudeza lívida y berrinchuda, que se pinta la cara de rojo y vomita porque las cosas no le salen. Es bastante horrible. Corazón Salvaje se estrenó en Cannes de 1990, en donde tuvo una premiere exclusiva al lado de su autor y de los actores del filme, y en donde Lynch, probablemente en agradecimiento tras la defensa de Gene Siskel hacia Roger Ebert, quien siempre se quejó de sus filmes, invitaba a este para que fuera a ver la película al lado de su esposa. Siskel asistió junto a su esposa y la película se proyectaría a la una y media de la mañana con un grupo de invitados ebrios y cansados de una fiesta previa. Siskel, quien fuera el defensor de Lynch, se paró de su asiento a la mitad de la película, a tal grado de que dejó a su esposa en el lugar y la cual tuvo que fumarse todo Corazón Salvaje. Al término de la película, éste fue a recogerla todo apenado. Y Gifford se acercaría a Lynch y le mencionaría su reseña en una sola palabra que éste le pidió, antorcha. Éste fue solo el inicio de un Cannes único. Corazón Salvaje se estrenó junto a los sueños de Akira Kurosawa, La Voz de la Luna de Fellini, Nouvelle Vague de Godard, Cazador Blanco, Corazón Negro de Eastwood y Judo de Sanguimou. Los franceses consideraron a Corazón Salvaje como una película de carga política hacia la violencia de América, encontrando más sentido a ésta que su propio director, que mostraba ésta como una visión de cine extraño, una película derretida de romance, road movie, musical y comedia. La noche de los premios, Bernard Bertolucci, quien era el presidente del jurado en esa emisión, mencionaba el nombre de David Lynch como el ganador de la palma de oro en medio de abucheos y aplausos de la gente que en esos días se habían estado peleando con lo que representaba Corazón Salvaje. Y quienes se unían a Roger Evers, su eterno crítico, y quien ya no estaba bozono, se encontraba abucheando al director de su odio al lado de su compadre Gene Siskel. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Corazón Salvaje está en YouTube, como a 20 pesos en la renta, y también lo puedes encontrar muy barata en los botaderos, bueno, si es que todavía existen los botaderos. Gracias, coronavirus. Gracias. 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 Gracias.